En la postera cena, antes de su pasión, Dijo el Señor las frases de la consagración. Toma, de este es mi cuerpo, esta mi sangre es, Que por el mundo entregó, misterio de la fe. Después hacia el Calvario, para morir marchó, Y en una cruz lavado, su sangre derramó. Católicos hermanos, sedientos de su amor, En su memoria hagamos lo que nos ordeó. Comamos de su carne, que es pan de eternidad. Bebamos de su sangre, la vida celestial.